Ustedes mantienen que Caja Segovia era solvente, ¿verdad? No lo mantenemos nosotros, lo mantiene el Banco de España y todo el mundo, porque tanto Caja Segovia como Caja Rioja, la Caja de Rioja, eso lo han dicho continuamente todos, que eran solventes, vamos, que tenían beneficios. Y no es que lo mantengamos nosotros, es una realidad. Pero vamos, eso es incluso, es un dato más positivo, pero yo creo que es una cuestión ajena a la legalidad de las prejubilaciones. Y eso es lo que nosotros vamos a mantener. Luego, por otro lado, intentemos que la sala haya acordado que se celebre el juicio, porque, claro, se arriesgaba a que pudiesen casar ese auto de sobresedimiento, por falta de legitimación de la Constitución Particular, que la casara el Tribunal Supremo, que la casara el Tribunal Supremo sea auto y que hubiera que repetir el juicio, ¿no? Entonces, me parece prudente, aun cuando, fin, considere yo que los demás defensores que teníamos razón en ese argumento, pero, digamos, ahora vamos a celebrarlo con toda tranquilidad. Una cosa es el Torreón y otra son las prejubilaciones. No, 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 el que quiera hacer una auditoría general de Caja Segovia, que la haga fuera de los tribunales y verá que todo estaba perfectamente bien. Ahora ya las leyendas urbanas y las falsas noticias que están tan de moda, desgraciadamente, pues podemos llegar a donde queramos, ¿no? Pero vamos, que Caja Segovia tenía beneficios, que Caja Segovia no estaba quebrada técnicamente, pues mucho que diga Izquierda Unida, que Caja Segovia lo mismo que la Caja de Rioja eran las dos únicas cajas sanas de ese pool que hicieron, para bien o para mal, pues eso es una realidad patente. ¿Contentos? No, lo que nos satisface es comprobar que la Fiscalía cumple con su estatuto orgánico y que es imparcial. Y si no hay, no hay. Es que claro, si no existe ningún indicio de delito, pues lo que tiene que hacer la Fiscalía es no acusar. Es así de sencillo. O sea que estamos satisfechos porque la Fiscalía es valiente y ha mantenido una posición clara. Bueno, los errores judiciales existen, los errores judiciales existen y yo mantengo, y lo he dicho muchas veces, que ese auto fue un error judicial. Muy bien, pues todos nos podemos equivocar, pues se han equivocado, perfectamente se han equivocado, porque, en fin, yo he estudiado a fondo el asunto no por mi ciencia, que no alcanza esos ámbitos de contabilidad y de banca, pero sí a través de peritos, y es evidente que está todo perfectamente bien. Ahora, errores judiciales, pues los ha habido, y los hay, y los seguirá habiendo.